Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor, con un saludo señor. Quiero que me gustan con un señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!